Ojo ¡Ark! Esto es el Ark Joder, se ve bien, eh, cabrón Es el Ark 1.5, ¿no? Pero si es lo mismo ¿Por qué te cobran 40 pavos por el juego? ¿O no es lo mismo? Tipo, ¿no es el mismo mapa? ¿Es todo nuevo? ¿Es un remake? Usted que bien se ve, ¿no? Ah, el 1 ya se veía bastante bien, tío ¿Qué es eso? Con el HUD te distraías un montón De los gráficos y de lo bonito que era, ¿sabes? Ah, 40 pavos por todo el contenido anterior Y incluye DLCs y todo eso, nice Usaron un Real Engine 5 Buah, es que se ve precioso, tío Aunque el HUD sea bonito Y el gameplay un poco menos tosco Es que sería goti esto Cambio el HUD, ahora veré Espero que sí Joder, se ve muy bien, tío Esto a Nexus, por ejemplo Le habrá hecho más ilusión Que tener un hijo y casarse Supongo, ¿no? Normal A ver Arc El Familias no está aquí en este juego El 2 solo, ¿no? Vale, vale Modic and more in Arc Solar Descended Resolución de experiencia en este remake de Vigo Loco Bajo 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 Gracias.